¿Qué es la URECAT? El proyecto de Smart Levels creo que calza perfectamente con nuestras capacidades y experiencia en el desarrollo de dispositivos inteligentes y de capa fina, ya que se basa en presión funcional sobre un sustrato y creemos que aportamos una gran solución tecnológica al proyecto. Participar en este proyecto es una oportunidad para mostrar dentro del mundo del packaging nuestras capacidades y nuestras tecnologías, aplicando tecnología y soluciones innovadoras. Por un lado creo que nos ayuda a mostrarnos dentro del clúster y la comunidad, crearnos lazos y redes dentro de este tejido empresarial y al mismo tiempo terminar de validar conocimientos y técnicas que venimos desarrollando hace un par de años. Sí, yo creo que actualmente la solución está pensada y propuesta sobre etiquetas de botellas de bebidas, pero esto puede directamente también estar montado en cualquier otro tipo de producto, desde las cajas directamente que lo transporta, los pallets, hasta mismo el proceso de fabricación. Las soluciones, si bien la tecnología avanza y cada vez da más prestaciones, entender cómo los productos se mueven y cómo el usuario, los consumidores interactúan con ellos. Creo que el potencial que tienes es terriblemente alto y tiene que ver con la creatividad que tengan las marcas o las ganas y cosas que quieran hacer. ¡Gracias!